¿Cómo segmenta? Porque, a menos en mi opinión, Facebook e Instagram tienen una herramienta de segmentación brutal, por intereses, bueno, es infinita. Por ejemplo, LinkedIn, tengo que reconocer que es patética, no tiene segmentación por intereses y es sota caballo, hay sector, puesto de trabajo, localidad, pero si te gusta o no la patatilla o las hidrometalúrgicas, no lo contempla. Ahora, Nuria, te va a contar la etiqueta. La etiqueta, ¿conocías, Juanjo, la etiqueta de Pinterest? Yo insisto que a mí me gusta Pinterest, pero que lo tengo medio... Era broma, es que mucha gente, incluso de gente del mundo de... Yo tengo mis, ¿cómo se llaman? Los blogs, no, los pines, los tableros, y luego la etiqueta, creo que supongo que te referas al tag o algún hashtag o algo por el estilo. Mira, de hecho, es algo que... Contadme, contadme, quiero saber, venga. Es algo, te lo va a explicar Nuria, pero es algo que incluso especialistas per se de aquí, que se les llena la boca de decir que son especialistas en Pinterest Marketing, ni siquiera saben la etiqueta. Ni siquiera saben lo que es. Ahora va Nuria porque te va a hacer el equivalente que lo vas a entender perfectamente. Cuéntanos lo de la etiqueta, Nuria. La etiqueta es el equivalente al pixel de Facebook, que para quien no sepa quién es el pixel de Facebook, es un código que instalamos en nuestra página web que traquea a todos aquellos que pasan por ella. Y luego puedes hacer remarketing, puedes hacer campañas a esta gente que ha entrado. Sí, y de hecho, las campañas de remarketing en Pinterest son una pasada convirtiendo. O sea, las campañas de conversiones, si tienes la etiqueta instalada, es una pasada los resultados que dan. Entonces, el equivalente del pixel de Facebook es lo que a ti te permite segmentar los públicos de manera que visitantes te han visitado, qué acciones han hecho. Y luego, qué gustos tienen esos o qué búsquedas han realizado. En parte es gracias a tener la etiqueta de Pinterest o Pinterest tag instalada en tu web. ¿Para que así? Y luego puedes subir los públicos, como lo haces en Facebook, que subes públicos de tu web y les haces los lookalike, los lookalike, que son los parecidos, pues en Pinterest también se puede. También se puede. Una cosita, segmenta por intereses. Al final, si tú tienes tableros o te vas haciendo tableros de ropa o de marketing o de coches o de... Si tú haces un like a uno, un corazón a otro, te vas segmentando también por la edad, por varios tipos. ¿Hay algo que sea muy diferente de otras redes que te llame la atención? ¿Nuria o Zahara? Primero Nuria y luego Zahara, por si acaso. En realidad, lo que es para el tema de lo que es la interfaz a día de hoy, sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de anuncios es muy parecido al Facebook Ads Manager y sí que es verdad que a la hora de intereses suele segmentar más o menos lo mismo. Sí que es verdad que en Pinterest también están clasificados los intereses por a lo mejor temas de educación, arquitectura y a lo mejor te clasifica también ciertas palabras claves dentro de esos segmentos, pero en general las analíticas te dicen mucho a la hora de tú decir vale, pues esto es lo que me dicen los números, voy a seguir creando contenido por aquí o por allá según los gustos y la interacción que ha tenido mi público objetivo. La diferencia también, a lo que ha comentado Nuria, es que las categorías también van en función de cuando tú subes un tablero, subes un pin, lo puedes poner en una categoría. Entonces esa categoría se equivale, ¿no? Pues si es en arquitectura, los pines de arquitectura. Familias o categorías, supongo que debe... Sí, una de las cosas que sí que queremos mencionar es que la diferencia, y esto es una gran diferencia, es que cuando tú promocionas un pin, un anuncio que en Pinterest se llaman pines promocionados, tú le metes dinero a ese pin, pero luego todo lo que te ha conseguido ese pin, una vez que le quitas el presupuesto, ese pin sigue rulando y tú lo has mejorado. Posiciona. Entonces, claro, te posiciona mucho mejor y sin embargo en Facebook tú pagas esos contenidos y luego ya no se ven más. Claro. En acabar la campaña tú ya no ves esa creatividad por ningún sitio. No, no, no. Por eso la estrategia... Bueno, en YouTube cuando hago una campaña, por ejemplo, de algún vídeo, etcétera, etcétera, evidentemente sube de visualizaciones, sube de, obviamente, pues de comentarios, de likes y tal, pero teóricamente ese vídeo se posiciona algo más. Sí. Porque claro, al tener más visualizaciones genera más click, más tendencia al click, porque la gente dice, este tiene 100.000, será bueno, y eso también te lo que te va, pero por esto, no porque YouTube te diga, aunque dicen que Google y YouTube es lo mismo, si pagas eres feliz y te posicionan más arriba. Eso quizás es otra leyenda urbana. Una cosa... Pero, segundo, segundo, que te quiero terminar, profesor, en la estrategia de anuncios. No he terminado, eh. Está en la temporada uno, capítulo uno, pero todavía nos faltan unos minutos. Es que quería comentar que otra de las diferencias entre Facebook, bueno, Facebook, Instagram y Pinterest, es que nosotras siempre recomendamos que aprendas orgánicamente qué pines te han funcionado mejor antes de meterle un presupuesto. Porque así tú ya sabes qué tipo de creatividad es, qué tipo de descripción y puedes hacer testeo para luego meterle más dinero. Ahora me contáis, Zahara, desde Pinteresate, tanto Zahara como Nuria, cómo lo hacéis con un cliente y, bueno, Pinteresate.com, cuál es vuestro modus operandi. Pero antes tengo una espinita. Bueno, yo me dedico mucho al marketing, sobre todo al marketing B2B. ¿Serviría, si ahora yo fuera un cliente que trata con otras empresas o profesional que vende otras empresas, me recomendaría... Es verdad que es muy genérico lo que voy a decir, porque, claro, esto es, en mallorquín decimos, según son los juguetes, según el chico el juguete. O sea que... Pero, ¿habéis tenido casos de marketing B2B que digas, oye, pues yo hago... A través de Pinteresate he captado, pues, leads o he captado la atención o he hecho, he conseguido muchas visitas en un entorno business to business? Mira, hay un chico que nos contactó, que era un project manager de una empresa que se dedicaba al tema de decoración. Y ellos, por ejemplo, en Facebook y en Instagram, se han dedicado todo el tiempo al cliente final. Pero, sin embargo, yo les dije, digo, bueno, digo, es que a lo mejor el tema de decoración, esos productos que tú vendes, quizá en Pinteres, hay, por ejemplo, interioristas o arquitectos o decoradores que pueden estar interesados precisamente en eso para después trasladarlos a la idea de su cliente final. Entonces, sí que puede haber también oportunidades para B2B. Y si quieres que probemos con tu B2B, ya sabes que... ¿Tienes un problema? Te viene Pinteresate. Ya sabes, yo tengo un curso de formación y consultoría de LinkedIn Tutorial, que así se llama. Y, bueno, cuando lo acabéis, me hacemos un acuerdo a ver si me movéis esto. Además, si tú eres creador de contenidos, que tú sabes que yo te sigo en LinkedIn y yo te sigo en LinkedIn y lo sabes, lo mismo te cuesta, ya que lo vas a publicar en LinkedIn, publicarlo en Pinterest. Bueno, yo insisto que en el mix, normalmente, Pinteres es un olvidado y es una lástima. Bueno, para vosotras mucho mejor porque cuanto más se olvide, más diferente será para vuestro cliente, con lo cual es mejor, porque meterse dentro de la turba ahí de toda la gente, donde va a ver el anuncio, venga, a las stories, ahora no sé qué. Al final, el tío que abre el móvil está ahí y dice, ¿esto qué? Le quita, aquí, 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 aquí. Sí, esto lo mismo, lo mismo. Pues, en cambio, oye, estás tranquilamente, estás viendo tus tableros, tú no sé qué. Y ves una propuesta que... Pregunta número 25 ya. ¿Pone sponsorizado publicidad o simplemente se lo cuela con tanto... No, pone promocionado. No, pone promocionado, pero es de una forma tan sutil, exactamente, que diga... O sea, de hecho, la propuesta a la hora de hacer anuncios por parte de Pinteres era, precisamente, no interrumpir, como pasa en otras plataformas, que tú, de momento, estás, por ejemplo, en Instagram, viendo una story y te aparece en la pantalla completa un anuncio. Claro, entonces, aquí te aparecen entre tus búsquedas, claro. Es que esa es la diferencia también, que tú vas a Instagram y tú estás mirando el móvil y a lo mejor tú estás ahí haciendo scroll y de repente te sale un anuncio que el buen Facebook Ad Manager te ha puesto porque tú... Uy, creo que a Zahara le puede gustar esto. Sí, puede ser relevante. Pero, sin embargo, en Pinteres, si yo busco consejos de LinkedIn y tú has promocionado tu curso de LinkedIn, yo ya no es a Zahara puede que le interese, ¿no? Es que yo estoy buscando cómo mejorar mi perfil en LinkedIn. Si tú me pones en este curso, vas a mejorar tu perfil en LinkedIn, conseguir tus contactos, interacción, posicionarte como experto en LinkedIn y yo busco ser un experto en LinkedIn y tu PIN está bien posicionado o es un anuncio, me va a salir y voy a decir, hostia, es relevante, me voy a ver qué poco me diste. Esa es otra diferencia también con... Qué bueno. Es mucho también más fácil llegar al público objetivo precisamente por eso, porque no es, bueno, vamos a sugerirle según los intereses que pueda tener, sino que realmente ya ha hecho esas búsquedas. Sí. Claro. Entonces sabemos que le va a interesar. Claro, y otra vez son las búsquedas, no, pues a lo mejor yo he estado con mi amiga y he estado hablando de que mi amiga está embarazada y luego me salen cosas de bebés y sin embargo en Pinterest no me saldrán. Claro. Claro, y en Pinterest no me saldrán porque yo no voy a buscar búsquedas de bebé. No te va a incordiar, no va a ser un invasivo, vale. Me va a hacer búsquedas, bueno, o sea, me va a hacer anuncios basándome en las búsquedas. Las búsquedas anteriores. Y esto es así, tenemos, bueno, tenemos varios clientes y se nota que cuando hacemos búsquedas pues luego no salen contenidos de esos clientes. Sí. Pues ahora sí, pues ahora sí, porque claro, he buscado eso para ayudar a mis clientes. Había una viñeta de, bueno, yo soy un cartoonist que me gusta mucho, que decía a gente del Pleistoceno en una reunión de un board, decía, bueno, esta es una campaña y ahora la siguiente, la pregunta es, ¿en Pinterest hay campañas puntuales o lo dejamos en modo que siempre esté posicionando y que ranquee o que esté todo el rato durante un año o durante tiempo? ¿O es vamos a hacer Black Friday, por decirlo de alguna manera? ¿O las dos? A ver, realmente lo que Pinterest premia es la constancia. Vale. Entonces, si de momento lo hacemos todo en un mes y después no hacemos nada, eso no lo va a hacer que funcione mejor. No le gusta. No le gusta. Al final es ese punto. Que no es para hacer, que es un trabajo estratégico, un poco y goteo. Al final Pinterest lo que es, o sea, ellos lo que quieren es tener contenido nuevo constantemente porque le gusta mucho el tema de la experiencia del usuario. Y cuanto más buena sea, mucho mejor. Entonces, cuanto más contenido haya, más posibilidades hay de que el usuario vaya a Pinterest, haga búsquedas, encuentre muchas cosas. Por eso, si tú eres constante todo el tiempo en Pinterest, venga a subir contenidos haciendo promociones constantes, te va a premiar muchísimo más. También hay que puntualizar que es diferente tener una constancia de orgánico, que es lo que estamos hablando de publicar contenidos y luego puntualmente hacer campañas específicas de duración que lo que decía Noria, pues mira, no publico orgánico ni hago campañas y ahora de repente pongo todo. Pues eso a Pinterest no le gusta. Lo mejor es tener una estrategia orgánica de contenidos y luego una estrategia de anuncios. Zara, imagino que los formatos que soléis usar, tipo infografía, suelen ser los más, ¿cuáles son los formatos que más funcionan? Según vuestra experiencia en Pinterest.at.com, ¿cuáles son los formatos que más pueden funcionar en Pinterest? Pues el formato es el vertical, el ratio 2, bueno, 1-2, o diferentes formatos, pero que son verticales. También está funcionando ahora muy bien el vídeo, porque están testeando, Pinterest quiere una variedad de contenidos. ¿Cuántos segundos os dejan en vídeo? Hasta, bueno, el vídeo realmente lo que sí sabemos es que óptimo tiene que ser de 4 a 15 segundos y sin sonido. Como una story, vamos. Sí, sin sonido. Entonces, funcionan mejor porque... Y luego hablaremos de un mito que queremos comentarte. Cuéntanos. Pero te comento, como estamos hablando de diseño. Entonces, lo que le gusta a Pinterest son los contenidos, como ha dicho Nuria, que sean frescos y que sean nuevos y relevantes para la búsqueda. Si tú, por ejemplo, haces una infografía de los 10 consejos para tener un perfil 10 en LinkedIn, pues puedes tener esa infografía con los 10 consejos muy, muy, muy resumidos y luego que eso vaya a un blog post donde tú ya das los contenidos de cada consejo. Entonces, a Pinterest le gusta que el diseño esté en concordancia con lo que va a encontrar el usuario. Si es, por ejemplo, un vídeo, que el vídeo intenta, por ejemplo, mostrar pues cómo grabo una entrevista o cómo prepararme para una entrevista de trabajo o cómo contestar en LinkedIn. Cualquier cosa, ¿no? O un antes, un después, que también funciona muy bien en Pinterest, pero que no tenga sonido. Porque los usuarios en Pinterest nos como en Instagram que hacen más anuncios a que la gente, pues, con el selfie. Pues, oye, estoy no sé qué y te voy a contar. No, en Pinterest van a buscar información como Pinterest funciona para buscar información, inspiración e ideas. Muy bien para eso. Pero mucha creatividad también. Correcto. Siempre creativo porque, al final, en un mundo donde hay muchos pines, si tú eres creativo, como lo dices, y de hecho, nuestros pines, muchas de ellas cuando hablamos del algoritmo y tenemos pines del algoritmo, que digo algoritmo siempre, aunque es algoritmo. Bueno, porque más marchoso. Sí, yo ya sabía, yo aquí tengo energía. Entonces, tenemos unos pines y los que mejor nos funcionan son los que tenemos memes del pin, en plan el algoritmo, y sale, pues, la niña, ¿sabes? El meme este de la mujer que está aquí descifrando. Sí, sí, sí. Pues, estos funcionan muy bien porque, al final, pues, captan la atención. El humor también, supongo, tiene. Sí, claro. Cuando tú estás en el feed, pues, aquello que va a captar tu atención es lo que te va a hacer el click. Por supuesto que estén las palabras clave que tú has buscado, pero también, pues, no, pues, que diga, no, pues, esto que creativo. Entonces, creatividad, el diseño vertical, probar diferentes formatos, darle un poquito caña al vídeo, que el vídeo puede ser, hasta un GIF está recomendado, bueno, como un GIF que se mueve, o un vídeo explicando algo muy cortito donde se vea un proceso. Eso funciona muy bien, aparte de las fotografías. Sí, pero diálogo no, porque, al final, es que Pinterest no es una red social. Pinterest es un buscador visual. O sea, funciona más como Google o YouTube, más que como Facebook o Instagram. Entonces, la gente va a Pinterest buscando inspiración, pero, o sea, digamos que tiene una idea en la cabeza y la quiere visualizar. Entonces, por eso, los diálogos o, por ejemplo, como en stories en Instagram, alguien hablando directamente, no funciona igual. O sea, la gente lo que quiere es ver y con las sensaciones, las emociones que le transmita. Y por eso es importante la creatividad. Es el otro mito, es el otro mito que te iba a comentar. Un momento, este mito lo dejamos para el capítulo 2 de la temporada 1. No, este es muy importante, Pongo. No, no te preocupes, empieza ahora, ya. ¿Cuál es ese otro mito? El otro mito... El mito no será que lo van a comprar o Google o Zuckerberg. No, 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 no. Es una red que también siempre ha estado en el punto de mira, ¿no? Ese era el mito. El mito es... 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 El mito es...